Tatiana Gutsu, 16 años, tenía 15 años cuando logró ese título olímpico, pero vean ustedes ya transformado un poquito más a mujer, era una niña y ahora se ve un poquito con un corte de pelo diferente al que presentó hace un año en los Juegos Olímpicos. Y vamos a ver a Tatiana Gutsu de Ucrania, su rutina muy dramática ahora que va a presentar en manos libres. Doble mortal atrás en posición C, menor dificultad que Betioquino, Betioquino presentó la posición B, que ahí aumenta el grado de dificultad. Hay que recordar que la ejecución son 3 puntos con 6 décimas el grado de dificultad 2.4 y el mérito artístico y técnico 4 puntos para así poder lograr 10 de calificación. Resulta al frente, muerta al frente, en realidad no tiene tanto grado de dificultad, aquí puede perder 4 décimas de punto ya en su calificación total. El mismo podio, mide 12 metros por 12 metros, el mismo que es oficial para los Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo. Total atrás extendido, tampoco es un grado de dificultad de riesgo, pero aquí termina Tatiana Gutsu, su ejercicio muy limpio, con buena ejecución, pero como les mencionaba en el grado de dificultad puede perder décimas de punto, que la coloquen más abajo quizás de Betioquino y Kim Smezcal quien se encuentra.